Hoy comparecemos siguiendo el compromiso que adquirimos ya hace unos meses. Como recordaréis, tras la salida del concejal Juan José Espinoza del Grupo de Málaga Ahora, tomamos la decisión de no contribuir a acusaciones ni a cruces de cuestiones que podían hacernos más daños que ayudar, pero sí tomamos la decisión, en un proceso sereno y tranquilo, de tomar las medidas pertinentes, como era hacer una auditoría para detectar las irregularidades que ya habíamos puesto sobre la mesa justo antes del día de su salida. Esta auditoría quería informar escrupulosamente sobre la contabilidad y, en concreto, sobre aquellas partidas y aquellas salidas de dinero retiradas de la cuenta corriente del Grupo Municipal con una tarjeta a nombre de Juan José Espinoza, que sumaban alrededor de 4.000 euros. La semana pasada recibimos el resultado de esta auditoría, realizada por la empresa Eudita, obviamente está escrita en el ROE y, como en todo, las garantías como empresa auditora, que además trabaja también para algunas de las empresas del ayuntamiento, casualmente, y la auditoría es tajante. En su párrafo de conclusiones confirma, sin lugar a dudas, lo que el Grupo comunicó en ese momento a Juan José Espinoza, que dice literalmente que la cuenta de don Juan José Espinoza a San Pedro presenta un saldo retirado en efectivo pendiente de justificar por importe de 3.822,84 euros. Por ello, la auditoría ha decidido que esas cantidades, sin justificar y sin aportar nada que lo documente, suponen, al fin y al cabo, una irregularidad contable. Ahora mismo nos encontramos con un desfase en esa cuenta y tenemos que tomar medidas. Entonces, bueno, el dinero no ha sido repuesto, no sigue así en esa comunidad y, como consecuencia de ello, pues la medida principal a nivel político es la responsabilidad que tiene en no haber cumplido su responsabilidad en este caso y haber incumplido el Código Ético de Málaga ahora en diferentes aspectos. Este incumplimiento, tanto de su responsabilidad como en el manejo de esa tarjeta, como en el Código Ético, nos lleva en este momento a comunicar que le hemos pedido la entrega del acta de concejal. Obviamente, esto es una responsabilidad política que va a ir unida también a la posible responsabilidad que determinen los tribunales. Se va a presentar, obviamente, y ya con esta prueba de auditoría va a ir complementada una demanda en tribunales para exigir el cumplimiento de su responsabilidad. Pero para acreditar ello, también nosotros tenemos este escrito de renuncia al cargo del concejal que todos nosotros hemos firmado, podéis ver también la nuestra, obviamente, si queréis verla, en la que todas firmamos porque estábamos sometidos a un Código Ético. Y si Málaga ahora y su órgano, digamos, de organización decidían que se había infringido y en este caso, obviamente, se ha infringido y además hay presuntamente una irregularidad que los tribunales tendrán también que poner en orden, pues estaba obligado a presentar su renuncia y a dejar el acta de concejal. Realmente, queremos que una persona no adscrita a un grupo del que ha sido votado y el que está haciendo unas actuaciones irregulares, realmente para nosotros es un tráfuga, porque actualmente no está cumpliendo ni se está sometiendo a aquello por lo que se comprometió, tanto en ese Código Ético que firmó específicamente en el momento que aceptó la candidatura y se presentó a la candidatura de Málaga ahora, como después en el momento de salir del concejal volvió a firmar con esta carta de renuncia. La gente preguntaba por qué tardáis y por qué queremos hacerlo bien, porque no queremos que sea un berrinche, no queremos que parezca que esto es que nos hemos enfadado. No, aquí había un problema importante de transparencia, de claridad, que había que poner orden y de falta de responsabilidad. Y creo que ha quedado suficientemente acreditado ahora con esto y seguiremos a las acciones legales. Durante toda la campaña prometimos transparencia y el cumplimiento de un estricto Código Ético. Nuestras cuentas están en la web y hemos visto la obligación que tenemos hasta la ciudadanía, porque estamos hablando de dinero público, de hacer pública esta auditoría. Quizás no sea en términos electoralistas lo mejor, quizás no, pero sí éticamente. No pensamos nunca cuando llegamos a este ayuntamiento que en tan poco tiempo tuviéramos que estar tan tristes y haber pasado por este paso tan desagradable para todos nosotros. Lo hemos pasado bastante mal en el grupo, nosotros es un compañero, estábamos muy unidos y bueno, todo esto pues lógicamente nos ha defraudado, nos ha hecho daño políticamente también y solamente decir que bueno, en ningún momento ha sido fácil, nos ha costado y queremos que eso ante todo quede muy claro.